8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Viva la Patria, señores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños la Patria! Patria, que hoy nos congrega juntos como hermanos Patria, que hoy nos дальmos que nos soamine los jefes ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Patria, que hoy nos象 ahoguera ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludo protocolar! Agrupación 25 de mayo, ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!